Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productos acabados de noviembre. Hay muchas cositas de cuidado personal, también hay algún producto de limpieza, así que no me enrollo más y comenzamos. Bueno, aquí está la bolsita, está llena. Estos vídeos me gustan porque me quito toda esta cosa, toda esta cascarria, me la quito aquí de la habitación. Voy a ir sacando productos según cómo vayan saliendo, sin ningún tipo de orden. Así que lo primero que sale por aquí es este detergente líquido, que lo venden en supermercados Carrefour. Este concretamente trae 2 litros y es Japón, flor de cerezo. Eficacia, partidos 30 grados, limpieza impecable, para 40 lavados. Me gusta mucho, mucho, he repetido con él otra vez. Tiene un olorcito muy agradable y deja la ropita con un aroma muy rico. Muy, muy rico, lava bastante bien, o sea que quita las manchas y demás. Así que es un producto que lo he comprado en Carrefour, porque es de la marca Essential. Lo he comprado en supermercados Carrefour y si repetiré con él, yo lo recomiendo. Si encuentro el precio, lo dejo por aquí, ¿vale? Pero he hecho 2 euros y algo, por ahí, por ahí. Os dejo el precio por si me estoy equivocando. Más cositas. Sale por aquí este limpiador de cristales, también de supermercados Carrefour. Es la marca Esper, antigüeya, limpia cristales con amoníaco. Trae un litro y la verdad que está bastante bien. Pone que es un 3x1 y la verdad el olor es agradable. Lo voy a abrir para recordar. Huele un poquito a amoníaco. Deja los cristales muy limpitos, apenas sin huella. Ya sabes que muchas veces cuando frotamos no se queda bien. Va muy bien, es económico y sí, si volveré a repetir con él, yo lo recomiendo. Por aquí sale este gel de ducha de la marca Soft, también de Carrefour. Últimamente estoy comprando muchas cositas, estoy comprando las cosas en Carrefour porque me salen más económicos. Y además yo los gels de mercadones estoy cada vez más cansada. Así que me he pasado a lo de Carrefour que me gusta mucho. Este es con olorcito a mango y a pasión de la fruta. Es un gel de ducha hidratante. Huele muchísimo a verano, huele muy muy bien. Dice que es natural, de origen extracto, o sea que está hecho con extracto de mango. Trae 750 ml y me gusta muchísimo como huele, sobre todo para verano. Ahora no lo voy a comprar porque huele más a verano y entonces en invierno me apetece cosas más dulces, más de otra manera, más olorcito a invierno. Así que me gustan mucho estos tipos de geles. Normalmente los geles de Carrefour me agradan. Están bien de precio, dejan la piel muy limpita, con un buen olor. Y no, a mí no me provoca ningún tipo de irritación, ni alergia, ni pica, ni me pica ni me escuece la piel. Así que súper recomendado y sí, sí volveré a repetir con él cuando llegue la temporada así ya de primavera, verano. Bueno, sale por aquí mi exorante de cabecera. Este es el Duff. Este es el Invisible Dry para prendas oscuras, negras. Este ya no sé si es que sale, he hablado más de este producto y me suena a mí como que ya he hablado de este producto porque claro, es lo que compramos. A mí me gusta más el azul, como he dicho otras veces, pero a veces no lo encontramos y compramos el negro. El negro me gusta menos. Ya no tiene nada, ¿vale? El negro me gusta menos, pero bueno, hace su función que es proteger y que el sudor no vuela. Pero ya os digo, me gusta más el de tapón azul. Por aquí sale de la marca Elvib, de L'Oreal, pues es un shampoo y lo que es el acondicionador. Esta gama, este producto, el moradito, me encanta. Es que ya no utilizo ni otro shampoo ni otro acondicionador porque estos son súper suaves con mi pelo, súper respetuosos. Me lava muy bien el pelo en el caso del shampoo, el acondicionador me lo desenreda muy bien sin partirme el pelo. Me gusta mucho, mucho. El shampoo es de hidratación con ácido hialurónico y el acondicionador, pues igual dice que 72 horas de hidratación con ácido hialurónico. Esto me gusta muchísimo, muchísimo. Este si os puedo decir el precio, 2,95, lo estoy viendo aquí. Este lo compré en perfumerías Primor. Pero este tipo de productos en Mercadona no sé si lo venden, pero en Carrefour sí lo venden y luego también las distintas perfumerías, Primor, Drun y demás. Me gusta muchísimo, súper recomendado si tenéis el pelo así finito, que se os enreda, que se os parte. Genial, genial, genial. Súper recomendado. Y vamos, repetiré con ello, seguro, porque de hecho estoy repitiendo. Este es el quinto o el sexto bote de cada producto. Me gusta muchísimo. Otra cosita que he terminado ha sido este agua micelar de la marca Vitesse. Este dice que, lo voy a leer, ¿vale? Que no veo. Es limpia, desmaquilla y tonifica todo tipo de piel, incluso la más sensible. No necesita aclarado, testado dermatológicamente y oftalmológicamente. Trae 400 mililitros y dice que es un 3 en 1 que limpia, desmaquilla y tonifica. Que es eficaz la piel, dejándola agradable, limpia, hidratada, tonificada. Sirve tanto para los ojos, el rostro y los labios. No tiene alcohol. Bueno, no me ha gustado este agua micelar. Sentía que no me limpiaba bien el rostro, que no me desmaquillaba bien. Limpia, limpia ya, pero no me arrastraba bien el maquillaje. Este no me gusta, ¿vale? He utilizado otras aguas micelares que son más efectivas y me gustan más que estas. Este trae, ¿cuánto trae? Trae 400 mililitros y me ha costado trabajo acabarla. No es un producto que vuelvo a repetir con él porque no, no me ha gustado, no me ha gustado. Lo había muy seco. Aquí pone que sirve para el rostro, labios, ojos y demás. Pero no, no es un producto, este es de la marca Vitex, que me ha gustado a mí. Así que no, a mí, personalmente, no me ha ido bien y yo no volveré a repetir con él. Bueno, esto lo he comprado en la perfumería de Mercadona Deli Plus. Ese te protege el lido en uno. No sé si lo he sacado en otra ocasión, pero bueno, es el que yo utilizo actualmente, que me gusta muchísimo. Trae 24 unidades y te sirve tanto como proteger el lido como para la compresa. Me gusta mucho, mucho. Dice también que tiene control del olor. Voy a poner por aquí. Control del olor. Trae 24 unidades y es un producto que yo lo recomiendo y que sí, que yo sigo utilizándolo, sigo comprando. No sé si esta es la tercera, la cuarta caja. He probado mucho Salva Deli, muchas compresas de muchas marcas y actualmente esta es la que me gusta a mí porque es finita, pero el tamaño justo. Me siento cómoda con ella, así que súper recomendada. Otra cosita que sale por aquí son estas toallitas Sensitive con cero perfume, tolerancia y testada. Trae 72 toallitas y nos gusta mucho tanto esta de Carrefour como la de Mercadona, ¿vale? Vamos alternando dependiendo de donde compremos en ese momento. Sí me gusta, de hecho es un producto que suelo repetir con él, así que sí, sí volveremos a repetir. Son suavecitas, están bien impregnadas, son agradables. Así que sí, sí lo recomiendo y volveremos a repetir con ella. Hemos terminado este Agüita de Colonia de Flor de Mayo que la venden en perfumería Mercadona Deli Plus. Son estas chiquititas que van cambiando y valen 2€ o una cosita así, 2,50€ o así. Así que esta se la compré a mi niño y le ha gustado mucho y aunque no hemos repetido con ella, pero porque es fresquita, ¿vale? No es una colonia que te aguante mucho. También el bote es pequeñito, ya sabéis, pero son muy monas, sí, para un regalito, para completar un regalito, que yo le compré varias cosas y lo completé con esto. Y a él le gustaba, así que sí, es un producto que normalmente a mí las colonias y los productos de Flor de Mayo me gustan. Así que es un producto recomendable. No sé si lo siguen vendiendo ahora en Mercadona, creo que sí, pero vamos, que está muy bien. Y no voy a volver a repetir con ellas porque hay muchos productos, hay mucha agua de colonia y demás y nos gusta cambiar. Pero sí, sí merece la pena, sí es fresquita, sí tiene un olorcito. Por aquí sale otro desodorante, este lo he comprado en perfumería Mercadona Deli Plus. Este es el spray suave antitransparente, 48 horas, 0% alcohol. Y sí, sí nos ha gustado, es un desodorante, ahora ya no huele nada, es un desodorante que yo nunca he probado muy poco, desodorante de Mercadona Deli Plus y una de esas veces que se nos acabó el que teníamos, que nos gusta preferido, y estábamos en perfumería Primor y lo compré. Así que sí, sí me ha agradado, me ha aguantado bien el sudor, huele bien. Así que sí, además era bastante mucho más económico que este. Así que sí, sí volveremos a repetir con él, sí, es un producto que recomiendo. Otra cosita que también he terminado ha sido este serum reparador para las puntas. Lo compré también la perfumería Decca Refour, de la marca Essence. Es un ultra repér. Es como un aceite, pero cuando te lo aplicas de medio a punta, a mí no me engrasaba el pelo. Es verdad que tienes que echarte poquita cantidad. Y yo me acuerdo cuando me lo compré al principio que no le cogía yo el ritmo a esto, no le cogía yo el gustillo, lo dejé ahí en el cajón del cuarto de baño sin usar. Pero luego poco a poco iba echándomelo, sobre todo hay que aplicárselo con el pelo húmedo, o sea, desde el salido de la ducha, desde el lado del cabello, le pones muy poquita cantidad de medio a punta y te deja las puntitas muy bien selladas, muy suavecita, facilita el peinado y no era ni caro, no sé si me costó 3 euros y pico o una cosa así. Como pone aquí, es para cabellos secos, dañados con las puntas abiertas y es de la marca Les Cosmetics, que es una marca que trabaja en la perfumería de Carrefour. Me gusta bastante, de hecho el rodilla pasé, pasa que no lo vi, y es un producto que no está mal de precio y que funciona, así que si no lo habéis probado nunca y lo habéis visto por allí por Carrefour y os ha picado la curiosidad, a mí me ha ido bien. Eso sí, poquita cantidad y con el pelo húmedo. He vuelto a repetir y a terminar este serum, también en perfumería Carrefour, es de la marca Les Cosmetics, es un serum con ácido hialurónico, procolágeno y proelastina, que regenera e hidrata para conseguir una piel más firme y luminosa. Ya sabéis, ha salido antes en otros productos acabados, porque es un serum que me gusta bastante, no sé si tendrá mucha silicona o tanta silicona, a mí me deja la piel como muy tersa, como muy suave y me gusta mucho el efecto. Así que sí, es un producto que repito con él y os lo recomiendo. He terminado estos ambientadores de Mercadona Daily Plus, ya sabéis lo que son así de enchufe. Este para mí que es de canelita, y estos dos son de fruto del bosque, una cosilla así. Me gustan mucho, son olores así agradables, lo que pasa es que ya estaba muy cansada de ellos, y ya veréis en productos acabados otros que he puesto de Carrefour, que me gustan muchísimo como huelen también los otros. Están bien, ¿vale? Yo ya sabéis que muchas veces se os acaban este tipo de enchufes, y estáis en Mercadona y los cogeis. No es tan mal, lo que pasa es que como que se me ha habituado a mí, lo que es el olfato, a estos aromas, y ya apenas al principio sí, sí lo notaba el olorcito, pero ya no. Así que es un producto que me gusta, de hecho no sé si volveré a comprarlo, seguro que sí, porque cuando se me acaba, pues echo mano donde esté a comprarlo. Así que sí, sí me gusta, y bueno, repartiré con él. Pero ya sabéis que ya va siendo hora de que Mercadona Daily Plus saquen un olorcito nuevo en lo que es el tema de ambientadores de enchufe. Así que he recomendado, me gusta, pero voy a descansar un tiempo. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os dé ideas, que si tenéis algún producto que no sabéis si comprar o no, mi valoración, mi opinión, os sirva de ayuda. Y nada más, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un beso enorme, activadme la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hoy está, amigo, un vídeo... ¡Ah! ¿Por qué no me sale? 3, 2, 1... ¡Cumpro un... ¡Ga, ga, ga, ga! Tolerancia está bien... Está to... ¡Ga, ga, 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 ga! Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!